No manches, están preciosos, yo anhelo agarrar uno, anhelo abrazar uno, anhelo que pueda cargarme uno. Pero son salvajes. Allá hay otro, allá hay otro. No se los, no los desaparecen de Dios. Allá hay otro. Allá hay otro. Pues la Biblia dice que no. Allá hay otro. No, claro, no lo voy a decir. Allá hay otro. Sí, vamos, sí, ya veo. Sí, vamos. Mira, allá hay otro. Están preciosos. Amo esos tigres. No.